Buenos Días Buenos Días Sí, nuestro concierto es sobre música navideña Es el viernes 17 de diciembre El sábado 17 de diciembre En el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra Está abierto al público A las 4 de la tarde Bueno, vamos a tener una variedad de música navideña Mi estimado Juan Ramón, hablemos de lo que es la agrupación Porque yo había tenido la oportunidad de estar con ustedes en diferentes presentaciones Y yo sé que no son un grupo que se formaron de ayer para hoy No, ustedes tienen experiencia, conocimiento, talento, trabajo Y me encanta porque usted una vez, me acuerdo en esa presentación mencionaba De que indagan sobre los temas que van a cantar ¿Desde hace cuánto existe el Grupo Vocal Orfeón? Sí, el Vocal Orfeón existe más o menos desde el año 2008 2008 hemos tenido una trayectoria ahí Haciendo música Somos un grupo independiente Bueno, nos mantenemos por nuestros propios medios Hemos participado en diferentes actividades En distintos lugares Nuestro nombre pues tiene, digamos, un origen histórico Porque la palabra Orfeón viene de un personaje mítico griego Que era Orfeo Y Orfeo era hijo de un dios griego, el dios Apolo Y él tenía la facultad de que era un gran cantante Y además de eso tocaba la harina muy bien Y cuando él cantaba y tocaba la lira Lograba apaciguar a las fieras Y cautivaba a los hombres, a las mujeres Entonces de ahí, de ese personaje En Europa, ¿no? Que es de donde viene nuestra música Y allá por los siglos XVII, XVIII, XIX Empezaron a aparecer agrupaciones Que eran conjuntos grandes de gente que cantaba Que le gustaba cantar Y le llamaron Orfeón El Grupo Orfeón Y un Orfeón puede llegar a tener hasta 100 integrantes 100 personas cantando en un escenario Entonces nosotros de ahí tomamos el nombre Orfeón Tanto para la academia como para el grupo que actualmente somos Pues el coro Y pensamos que era muy acertado Pues ponerle al grupo Un grupo vocal Orfeón Y hemos manejado ese nombre desde nuestros inicios Desde que fundamos el grupo Estimada Silvia, háblanos por favor De lo que va a ser este evento Este día sábado Este sábado 17 Para que conozcan perfectamente Lo que van a estar cantando Claro que sí Estaremos cantando un repertorio navideño Estará conformado por Obviamente por el Grupo Vocal Orfeón Con voces de tenores Bajos, contralto y soprano Y también nos van a acompañar Los niños de la academia Quienes van a tocar guitarra Piano Y también flauta Y ese va a ser como El cierre de año Cultural De la escuela Y también del Grupo Vocal Orfeón Va a ser en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuara En Spamer Que queda detrás de la UCA La dirección está ubicada De la rotonda de Metro Centro Una cuadra arriba Y una al sur Así es Entonces es bastante céntrico el lugar Va a estar abierto al público La entrada es gratuita Para que disfruten un momento ameno Y así también disfruten De las fiestas navideñas Que de eso se trata También el concierto Y pues lo esperamos ese día Oye, ¿de cuánto vos pertenecés A lo que es el coro Y a la agrupación Orfeón? Pues yo pertenezco Desde el año 2016-2015 Me parece Creo más o menos Este, ya llevo años Cantando con el Grupo Vocal Orfeón Con el maestro Él siempre ha sido mi maestro de canto Entonces ya llevo bastantes años Trabajando vocalmente con él Yo estoy en la corda de contraltos Las voces graves de mujeres Entonces ya llevo mis añitos Pues ya nos hemos presentado Ya sea en eventos culturales En el Teatro Nacional Hace varios años En la Alianza Francesa También en eventos Como el Pino de la Fest Igualmente en eventos En Metro Centro Entonces ya tenemos Bastante experiencia En el ramo Del canto Del entretenimiento Y lo bonito Es que este día sábado Se une eso La experiencia De muchos de ustedes Con los niños Que están en la academia Que van a estar tocando instrumentos Que están en esta época Tan bonita En la Navidad Que te impulsa a cantar Y a meterte en esa armonía ¿Cuántos son los que van a estar Ese día? ¿Cuántos integrantes De manera total? Bueno son varios Del grupo vocal orfión Seríamos como 20 personas Los niños ¿Cuántos son en la academia? A menos ahorita Hay unos 12 niños Unos 12 niños Entonces es bastante grande El grupo Pues toda la academia Y el grupo vocal orfión Así que va a estar bonito Y aquí va a haber un repertorio Como ya decía el maestro De música navideña Ya contemporánea Que obviamente A todos nos encanta Pero también música navideña Que no vamos a decir actual Sino pero que en los últimos años También ha venido siendo Parte esencial De lo que es esta época Me imagino que es una mezcla Sí, de hecho Nosotros recopilamos O hacemos un repertorio Basado en música europea Algunos biencicos También música nacional Por ejemplo El gajo de Chilincoco Un poco más popular Como el Noche de paz Noche de amor Esa que es bastante conocida Y música europea Pues que es la que se conoce Que es la que queremos promover también Porque la gente la conoce Sin saberlo ¿De dónde es? Si por ejemplo Han aparecido En Mi Pobre Angelito Y pues puede ser que ahí La gente Ay yo conozco esta canción Pero la conocen por película Por película No saben perfectamente De dónde es De dónde proviene Cuánto tiempo tiene Y eso me encanta Porque ustedes hacen como Esa reseña De los temas que van a cantar Y es lo bonito Entonces las personas Van a poder disfrutar Este es el cierre del año De ustedes Y de igual manera Disfrutan de un excelente evento De un concierto navideño Ahora hago algo Para preguntarte Igual si es abierto O ya están Porque yo sé que su agenda es full Para contrataciones Para toda aquella empresa A todos aquellos amigos Que quieren un evento navideño ¿Todavía están abiertos en agenda? Claro que sí Podemos Este Pueden contactarnos O sea nuestro whatsapp A la 8990-0194 ¿Y redes sociales? Claro que sí Estamos en Facebook Instagram y TikTok Como Grupo Bocal Orfeón Y ahí nos pueden contactar facilito Estamos abiertos Pues para cualquier pregunta Algún evento Pues que necesiten Que se amenice Estamos a la orden también Y para involucrar a un niño En la academia también Claro que sí Y no solamente a navideños También hacemos Vamos a boda Vamos también a actividades Como feria Etcétera Podemos ir a los eventos Que ustedes crean Pues que les gusta la música Aquí estamos Pues estamos a la orden Excelente Nos quedó un minutito maestro Vuelve a invitar por favor Entonces para que este día sábado Se acerquen allá Al Centro Cultural Para la Autónoma Cuadra Y disfruten de este espectacular Concierto Lo esperamos a partir de las 4 de la tarde El sábado 17 En el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra En nuestra clausura De actividades De la Academia de Arte Orfeón Y con el concierto Que vamos a concluir Del grupo Bocal Orfeón Que prácticamente somos los mismos Ahora todo funciona juntos Somos una familia La familia Orfeón Así es Aquí está uno de sus familias Aquí es viejito Ya está viejito Ya tenemos acá Agradecemos entonces la presencia Del día de hoy Del maestro Juan Ramón Vázquez Y también de Silvia Aguilera La cual nos acompañaron Para invitarnos A sobre este concierto navideño Este día sábado En el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra 4 de la tarde Usted va a disfrutar De un concerto espectacular De el coro O grupo musical Orfeón El cual usted se va a poder deleitar Y más una semana De conmemorar natividad Muchas gracias Gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Así que terminamos la revista Lo espero mañana viernes 8 en punto de la mañana Y buenos días Nicaragua Nos vemos